El luchador Brock Lesnar es uno de los luchadores más veteranos actualmente en la empresa, ya que lo podemos ver desde el año 2000, sin embargo en el año 2005 cambiaría de empresa. Siempre este luchador ha tenido problemas de demandas, con las empresas que está trabajando. La mayoría de las personas concuerdan que es una persona bastante dura, con la cual no se puede llegar a un acuerdo fácilmente. Después de estar un tiempo en las artes marciales mixtas, el luchador Brock Lesnar tenía bastante respaldo de los fanáticos, en especial de los fanáticos agresivos. Por lo cual los fanáticos de la empresa de los Madman, querían que Brock Lesnar regresara a la empresa, y tiempo más tarde estaría regresando, donde atacó a John Cena. Después de atacar a John Cena, era uno de los favoritos de los fanáticos, por lo cual la gente lo quería ver luchar. Como la empresa y como el luchador se dieron cuenta de esto, el luchador tendría bastante plata, y la empresa le tenía que dar protagonismo. La empresa le tiene que dar protagonismo a Brock Lesnar, y por supuesto convertirlo en campeón. Ya que el luchador le cuesta bastante plata a la empresa, entonces la empresa lo tiene que aprovechar y darle protagonismo. Sin embargo el luchador Brock Lesnar tiene bastante protagonismo, que los fanáticos se están empezando a molestar, porque los combates son aburridos, el luchador aparece en pocas ocasiones. En el año 2016 le querían quitar protagonismo poco a poco al luchador, sin embargo, esta idea no estaba saliendo bien, porque los fanáticos estaban perdiendo el interés. Entonces se los vuelvo a decir, a la empresa le cuesta bastante plata ese luchador, por lo cual tiene que tener protagonismo, entonces tiempo más tarde otra vez es campeón. Actualmente Brock Lesnar tiene 466 días como campeón, siendo el campeón con el reinado más largo, la mayoría de los fanáticos ya no quieren a Brock Lesnar, y esto le está favoreciendo a la empresa, para que el luchador nunca regrese. También actualmente la empresa está creando una historia, que podríamos decir que está basada en hechos reales, porque es una realidad que Brock Lesnar no quiere competir, también que tiene problemas con los creativos. Podríamos decir que ya falta poco tiempo para que la bestia Lesnar se estaría yendo de la empresa, uno de los principales factores por los cuales habría regresado, es para ser el campeón con el reinado más largo, sin embargo, ya se cumplió esta meta. La primera teoría que podría pasar, es que la empresa quiere seguir impulsando a Roman Reigns, entonces si Roman Reigns se lleva la victoria, ante un Brock Lesnar no querido por la gente, los fanáticos apoyarían al romano. También esto podría pasar con el luchador Bobby Lashley, también con el luchador Bron Stroman, ya falta poco tiempo para que Brock Lesnar pierda el campeonato, pero la empresa lo quiere hacer poco a poco, para que los fanáticos se molesten, y se molesten más con el luchador. Recuerdan el momento en la película de Matilda, donde la directora se va de la escuela, y todos están cooperando para que se vaya. También esto podría pasar en la empresa de los Madman, después de que Bron Stroman gane el campeonato ante Brock Lesnar, la mayoría de los luchadores saldría a pegarle. Donde lo estarían humillando por todas las partes de los vestidores, donde Brock Lesnar intentara escapar. Entonces estaríamos en la parte, donde Brock Lesnar estuviera bastante golpeado, mientras trata de escapar en su coche, sería la última vez que veríamos al Lesnar en la empresa. Me gustaría saber tu opinión, del reinado de Brock Lesnar en la empresa, y también con quien te gustaría que perdiera el campeonato, nos vemos en la próxima.